Me contemplo por la energía del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca, la luz que te han inyecido, de vuelta al agua he venido, es duro intentar. Una y otra vez cada montaña, este asiento me hace regresar, al lugar aquel donde me restaré y no hay que ir jamás. Este punto aquí está, si el mar me llama, y yo qué sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela verá acompañarme. Un día sabe, un día sabe, y es que voy y no lo hago, que tan lejos voy. Yo sé que todos en la isla son felices en su isla, porque su dignidad todo es. No sé cómo se viene, que todos en la isla son felices en su isla, el vivo es un batalés. Puedo liberar la respuesta hoy, en mi centro está, seguir mi actuación, mi voz interior canta otra canción. Puedo liberar la respuesta hoy, en mi centro está, seguir mi actuación, mi corazón está, seguir mi corazón. Una luz en la isla, que es un batalés, que es un batalés, que es un batalés, que es un batalés. Yo qué sé, cuán lejos va, que es un batalés, que es un batalés, que es un batalés, que es un batalés. Yo qué sé, cuán lejos va, que es un batalés, que es un batalés, que es un batalés. Quán lejos va, que es un batalés.